¡Au! Como yo tengo el pico, tú pones la radiola Y si tú no la pones, es por mala bataola Como yo tengo el pico, tú pones la radiola Y si tú no la pones, es por mala bataola Como yo tengo el pico, tú pones la radiola Y si tú no la pones, es por mala bataola Como yo tengo el pico, tú pones la radiola Y si tú no la pones, es por mala bataola Como yo tengo el pico, tú pones la radiola Como yo tengo el pico, tú pones la radiola Y dice, se forma la bata ahora, se forma la bata ahora, mira, mira, se forma la bata ahora Y yo no estoy jugando, mamá, ponme la bata ahora Póngelo más, póngelo más, póngelo más Si no me lo pones me llevo la radiola Mami, mira mamita, se lo digo de verdad Porque ya tú sabes mamá, yo no juego Aquí bailamos todos, vemos la radiola Vamos a ver mamita, fue la luz Ay, mamá, 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 mamá Yo no te la llevo, mamá, yo no te la llevo No te la llevo, no, 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 no. ¿Quéete poner eso, baby? Mami, mira recta